¡Hola, Virgo! Hoy es domingo 19 de mayo de 2019 y el tono entusiasta y alegre que ahora te está envolviendo era lo que más necesitabas para alejar de tu horizonte sentimental esos toques de pesimismo saturnino que en algunas ocasiones te han impedido disfrutar de la felicidad. No pienses más si tienes o no tienes dinero o una relación amorosa y simplemente disfruta de la vida. Esta actitud atraerá buenas vibraciones hacia ti y contribuirá a mejorar notablemente tu situación actual dando un salto cualitativo hacia adelante en todos los diferentes planos de tu vida. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud está en un ciclo de estancamiento energético y podrías sentirte agotado o agotada más de la cuenta en horas de la mañana. No te desasosiegues pues no se trata de ninguna enfermedad sino más bien del cansancio que surge de tus actividades. En cuanto al trabajo, concentra tu atención en las metas laborales que te has propuesto y verás cómo logras sacarlas adelante ininterrumpidamente. Estás ahora en un excelente ciclo para solicitar mejoras en tu centro de trabajo o para encontrar empleo si es que lo necesitas. En cuanto a la economía, deberás actuar con decisión y hablarle claramente a una persona que hace tiempo que te debe dinero y que no ha dado señales de querer pagarte. No tomes acciones legales sino más bien conversa y trata de llegar a algún tipo de acuerdo más práctico. En cuanto al amor, no empieces a adornar a una persona recientemente conocida con atributos y cualidades que no tiene por qué tener. Y sobre todo, al despertar de tu ilusión, podrías percatarte de tu fallo, de tu error. Acepta a las personas tal y como son, de forma natural, y no como tú quisieras que fueran, que a veces, bueno, a veces nos hacemos ideas preconcebidas. Si ya tienes una pareja estable y os conocéis, genial, sigue disfrutando de esa relación sin oponer resistencia a los, bueno, entresijos del día a día. En cuanto a si estás soltero o soltera, esta etapa trae consigo nuevas ilusiones y esperanzas, así como nuevas oportunidades para ser todavía mejor. Pero si no las atrapas, podrían perderse. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es muy alta por la mañana y luego disminuye un poquito hacia moderada. No es el fin de la energía, sino que, digamos, que tienes más energía por la mañana que por la tarde. Pero bueno, la situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del orden, de la disciplina y de la organización. Que eso te da la ventaja que, para que puedas no solo ser mejor, porque ya sabemos que tú aspiras a la perfección, sino también para que la gente de tu entorno esté, pues, mucho más agradable, no solo contigo, sino, por ejemplo, imagínate que vienen visitas, pues les encantará ver cómo lo organizas todo. Que eso también a ti te gusta, que alaben tu buen gusto. En negativo, lo que tienes que evitar es mostrar una actitud desconfiada o a la defensiva frente a una persona que te quiere, frente a una persona que te trata bien. Cuidado también con el pesimismo saturnino, que puede causar tristezas o depresión si te dejas que se apodere de ti. Saturno, en la astrología clásica, se le llama el gran maléfico. Suena muy terrorífico, pero bueno, en la astrología clásica se llama así. Por eso muchas religiones en sábado, en el sábado, sobre todo los judio-cristianos, pero bueno, sobre todo el judaísmo, no suelen hacer nada en sábado, porque se dice que, claro, la influencia de Saturno es mejor no hacer gran cosa. Esto es un ejemplo, pero, por ejemplo, si hoy te sientes así un poco triste o tal, no te dejes influir, aunque sea domingo, por este aspecto de Saturno, ¿vale? Porque puedes tenerlo muy presente y estar en modo triste. Y aunque sea domingo, también influye, claro. Saturno está navegando siempre, no solo los sábados. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy mental, muy racional, y eso te permite avanzar muchísimo en tus metas. Eres directo, claro o clara, y sabes lo que quieres y vas a por ello. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries tienes un día de... Sobre todo, surgen escenas pacifistas. Por ejemplo, si tenéis que llegar a un acuerdo, si tenéis que, bueno, disculparos mutuamente por algún fallo del pasado, hoy es un día interesante con el signo de Aries para eso, para poner punto, final y a iniciar cosas nuevas. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, también tienes un día de muchísima empatía, con una capacidad para conectar con Piscis a muchos niveles que puedes aprovechar. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio fluye mucho la estabilidad, las ganas de mejorar, las ganas de hacer cosas distintas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. Hasta mañana.